La Biblia 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 Señora, su palo verde ya se le estaba secando Y anoche se lo regué y ya fue un ciclo de amor Hormeo de ese coyote no va a trapechivo al agua Del miedo que le tenía al hijo de la chingada Quieres que le crucifiquen, para hacer pala freda A veces está no pesito y en el camino se queda No quiere que se le quede, le quede todos los días Para que le siga dando parecitas de alegría ¡Fuera! 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 ¡Fuera!